Hola amigos, muy buenos días, hola chicas, miren, hoy les traigo una receta, una deliciosa comida, hoy prepararé molito de camarón, no sé si ustedes lo han preparado o lo han preparado, pero yo lo voy a preparar, utilizaré, aquí tengo 3 libras de camarones, 2 libras con cáscara, una libra sin cáscara, aquí tengo mi chile guajillo, le voy a poner un poquito de chile, de chile de árbol, miren, nada más son como 6 chilitos, porque eso pica mucho, y aquí tengo camarón molido, eso es camarón molido, son como 3 cucharitas, y aquí estoy asando tomate, un solo tomatito, estoy asando la mitad de una cebolla, miren, huele bien rico, estoy asando ajo también, huele bien rico cuando se asa todo, estos son los únicos que voy a llevar, y le voy a poner, al final voy a poner este, el pasote, pero ahorita vamos, vamos siguiendo haciéndolo, a ver, este si les va, para que ustedes vean como la preparación, ahora voy a bajar los, todo esto lo voy a bajar, el tomate, cebolla, y el ajo, y voy a ponerle, voy a asar de una vez los chile guajillos, vamos, el ajo también se asa, para que huelan rico, y sepa rico el molito, ahí está muy calientito, el ajo que siento que no se ha asado bien, aún lo dejo otro ratito para que se, se siga asando, estoy solita otra vez, y no puedo yo sola, grabar y hacerlo, verdad, pero aquí vamos, vamos a esperar que se hace un poquito el guajillo, y ahorita, ya ven, ya se está asando, por eso ando hasta otro lado, y no debe de quedar, así quemadito, nada más tantito que se hace, para que así tampoco se sepa amarga, en la comida, porque el guajillo se, cuando se quema, queda amarguita, el ajo aún no se asa bien, pero eso lo dejé otro ratito más, y los chiles guajillos, ya los saqué, ya los bajé de la lumbre, ya tengo aquí los guajillos, ahorita los voy a poner a remojar, y de ahí lo voy a licuar, mientras los, los ajos los dejo que se cosen un poquito más, para que huelan bien rico, y el ajito ya está, ya lo voy a bajar, ahora sí, y miren, con lo que voy a espesar mi molito, va a ser con esta, con esta harina, que es para tamales, y van a ser dos, ocuparé tres, tres de esta medida, así, aquí, una, bueno, puedes ocupar, según tú, con lo que, la cantidad de mole que vayas a hacer, te vas a ir dando cuenta, como vayas pesando, lo quieres más aguadito, sí, pero por lo regular, aquí con dos, está bien, porque solo voy a hacer, lo de esta olla, esta medida, así voy a hacer, y ahorita voy a licuar, miren, ya puse el chile guajillo, todo, todo lo que hace, lo puse aquí en la licuadora, ahora voy a, vamos a agregar, el ajo, el ajo, y en esta olla, voy a agregar un poquito de aceite, mira, para que se, se asone, se fría tantito, la, lo que voy a licuar, aquí ya tengo todo, el guajillo, tomate, ajo, cebolla, todo lo que hace, ahora le voy a agregar, aquí mismo, voy a agregar, el, el camarón molido, y ya de esto, lo voy a licuar, ahora sí, voy a licuar esto, en lo que el chile se muele bien, aquí, el aceite, ya lo está, calentando, para agregar, mira, ahora vamos, ahora vamos a hacer, la voy a agregar, ya, 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 ya colé, ahora sí, ya colé, el chile guajillo, mira, aquí está mi coladera, ya lo colé, ahora el aceite ya está muy caliente, lo voy a echar, así, para que ya, este se va a sazonar, se va, o como le llaman, o como lo conocen ustedes, yo lo sazono así, mira, lo voy a dejar, que herva, que herva, que herva, ya que esté, bien, ya que huele a cocido así, aunque el chile, y todo lo demás, se hayan asado, pero ya de que esté, ya de que esto huele bien cocido, todo lo guisado, ya lo voy a, poner agua, y la masa, esta marina, esta marina que tengo aquí, lo voy a echar en agua, y que quede como a un atolito, y con eso, voy a espesar el molito, ahí van viendo como, como lo vamos preparando, como ven, miren, el, todo lo guiso, ya está bien frito, ya se ve, hasta el color, por cambio el color, y huele muy rico, bueno, y ahora le voy a agregar agua, porque, ya le estoy agregando el agua, porque ya, ya se coció el, el chile, y le voy a agregar más agua, miren, ya le agregué así de agua, y la olla no es tan grande, miren, que tamaño es la ollita, entonces, ya le agregué así de agua, ahorita así como ya está, le voy a agregar ahora, el, el epazote, para que le vaya soltando el sabor, este es el epazote, ok, este es el epazote, y aquí ya tengo mi, mi masa, yo lo tengo así en agua, ya está, bien baterita, y no tiene, bolitas de, súper rico, se los recomiendo amigos, amiguitas, que están, que me van a ver, se los recomiendo, y para alguien que le gustaría, que yo le haga un molito verde, o un molito de, de res, solamente dejen un mensajito, y se los hago, y les enseño, les paso la receta, esta comida es, yo soy de Oaxaca, y esta comida es de allá, así como de allá, así lo estoy preparando yo aquí, miren, aquí ya está el camaroncito, ahorita, vamos a seguirle, meneando aquí, ahorita no hay problema, si no le muevo, hasta que ya, tenga la masa, ahora sí, tenemos que moverlo, para que no se pegue, miren, ahora ya está hirviendo, así como está hirviendo, le voy a poner, la masa, pero a la vez, lo voy a hacer, no sé cómo hacerle, porque, a la vez tengo que moverlo, para que no se me vaya a pegar, lo voy a hacer rápido, le voy a poner nada más la mitad, y aquí miren, rápido lo voy a menear, porque si no se me pega, porque esto espesa, ahorita vayas pesando, poquito por poquito, miren, ahí va agarrando ya, el molito de camarones, y ya de que espeso, ahora sí, le pongo el camarón, porque el camarón, es un poco más, cose rápido, el camarón cose rápido, le voy a agregar su salita, para que vaya agarrando, más saborcito, se ve, aquí se ve que es mucha sal, pero no, en realidad, no es más, no es mucho, y ahorita lo voy a probar, lo voy a ir probando, para que, veamos cómo va quedando, huele bien rico, muy, muy rico, muy rico, a ver, quito un poquito, para probarla, como estoy solita, no puedo, yo sola, le falta poquito, de sal, le voy a poner, otra poquita, ya, ya anda queriendo, espesar, si no espeso, con este, le puedo poner más, aquí tengo más, mire, pero le voy a poner, para que espese rápido, y ahora sí, a moverlo, a moverlo, a moverlo, y vamos, aunque este molito, me va a rendir, yo creo que unos 3, 4 días, porque, en realidad, mis hijos, no lo comen, casi sola yo, y mi esposo, lo comemos, nada más, y a ver, ojalá y lo coman, porque si no, no, no habrá que comer, para ellos, y que se preparen, lo que ellos quieran, verdad, porque pues no, no voy a hacer 2, ni 3 comidas, para, o sea, uno para cada uno, ahí va, ahí va quedando, me da un poco de pena, todavía al grabar, pero, ahí la hago, nomás para entretenerme, a ver que sale, lo voy a seguir moviendo, bueno, ahora le voy a poner, los camarones, así, porque ya está, espeso molito, ahorita además queda, un hermosito, y ya la apago, aquí está mi hijo, que apenas viene el trabajo, Coco mi perro, Coco tu perro, Coco, Coco, yo creo que es mucho camarón, pero, es ok, porque nos gusta, está bien, está bien, está bien, 3 libras de camarón, no le puse, ok, ahora vamos a moverle tantito, aquí ya está el molito, además de que, herro otro poquito, y ya, la apagamos, bueno, llegó la hora de probarlo, ya está, ya está el molito hecho, miren, ya está todo listo, ya, no quedó ni tan aguado, ni tan espeso, miren, tiene esta consistencia, y no me gusta hacerlo, más aguado, porque, o más espeso, más que nada, más espeso, porque cuando se enfría, queda como un nicuatole, y no me gusta, y ahora lo voy a probar, aquí ya tengo mi platito, y lo enfríe un poquito, antes de probarlo, porque, no, me quemo, lo voy a probar, no puedo voltear la cámara, no sé cómo hacerle, por eso no me puedo enfocar yo misma, pero, lo voy a probar, es lo que dejo aquí el envío, mmm, súper, súper rico, está picocito, pero no tan picoso, está en buen punto, mmm, es que me va muy, muy rico, mmm, mmm, tiene el sabor de pasote, muy rico, bueno, nos vemos en la próxima, espero que les guste el video, Dios me los bendiga, bye, 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 mi amigo, se me olvidó de, mencionarles, que haré un arrocito, para acompañar el molito, ya está frito, lo voy a poner, y este va a ser mi arrocito, que acompañaré, el molito, ya le puse su, para que le den sabor, su salita, ya, aquí le puse nada más, y ahora sí, lo voy a tapar, para que hierva bien, se puse parejito, a juego lento, y ahora sí, ahora sí amigos, me despido, nos vemos en la próxima, bye, 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 bye,